Buenas tardes, mi nombre es Manuel Rodríguez López, soy hematólogo del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia la amable invitación que nos ha hecho para estar presentes en el evento, en estos highlights a propósito del último congreso de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemosstansia, celebrado en Montreal en el año 2023. Y en segundo lugar, pedir disculpas por el retraso, así como por los problemas técnicos que he sufrido a lo largo de esta grabación. En primer lugar, el doctor Malanglu presentó los resultados a tres años con la terapia génica en hemofilia A, el balactofogén Raxapar-Bodec. Este codifica una secuencia génica de factor 8 que potencia la producción endógena del mismo en pacientes con hemofilia A severa. Y aquí presentan los resultados del ensayo GIN-R8 en el que, tras la infusión del vector, se observa una mejoría de la protección frente al sangrado comparado con la profilaxis con factor 8 a las 104 semanas. Las conclusiones del trabajo es que, después de tres años de seguimiento, el perfil de seguridad permanece inalterable en relación al inicialmente descrito. La tendencia en cuanto a los cambios en los niveles de factor 8 se mantiene y, de hecho, en los 17 pacientes infundidos cuatro años o más antes, los niveles en el cuarto año fueron similares a los mostrados en el tercer año. A los tres años, una sola dosis de balactofogén Raxapar-Bodec proporciona una protección robusta frente al sangrado con una reducción de prácticamente un 83% de los sangrados tratados y del 97% de uso de factor 8. Hasta la fecha, solo 17 de los 134 participantes retomaron la profilaxis previa con concentrado de factor 8 en distintos momentos y por diversas razones, como pueden ser una disminución de los niveles plasmáticos del factor 8, sangrados, preferencias personales o el deseo de mantener una mayor actividad física. Y se advierte una mejoría clínicamente significativa de la calidad de vida de los pacientes a los tres años. También, en relación al mismo estudio, el Dr. Skinner evalúa la experiencia reportada por los pacientes y concluye que la terapia con balactofogén Raxapar-Bodec conduce a cambios cuantificables en el estado de los pacientes a los dos años de la infusión, con mejoría tanto de la salud como de la calidad de vida. Los cambios en el score prob son consistentes con los resultados de escalas como EQ5D o Hemocul, si bien se requieren más estudios que permitan definir el nivel basal del score prob a partir del cual los cambios se consideren clínicamente significativos. El Dr. Samelson reportó también los resultados a propósito de la salud articular de pacientes con hemofilia grave receptores del Dr. Loctocogen Samopar-Bodec. Se trata de una terapia génica en investigación que ha mostrado en los ensayos clínicos fase 1-2 una importante reducción de la tasa anulizada de sangrado, concretamente del 82% para participantes en profilaxis previa con factor 8, mientras que en pacientes en tratamiento previo a la demanda, la reducción fue del 99%, con lo que implica en términos de preservación de la salud articular y prevención de la artropatía hemofílica. Sin embargo, el Dr. Samelson nos recuerda que el estudio presenta limitaciones derivadas del pequeño tamaño muestral y del corto periodo de seguimiento. El objetivo del estudio es analizar la salud articular en un subgrupo de pacientes a los que se les infunde el RIRLOCTOCogen, La salud articular se evalúa con recurso al score HJHS, mientras que con el score HAL medimos el impacto de la hemofilia percibida por el propio paciente sobre su funcionalidad, de tal forma que scores más altos indican una mejor función articular. Finalmente, la presencia o ausencia de articulación diana se registraba según las definiciones de la propia ISTH. Podemos observar cómo hay una mejoría clínicamente significativa del score HJHS en los años 2 y 3 posinfusión, si bien y en relación al dolor articular, fue la cadera la articulación que mostró mayor resistencia a la mejoría del score. En conclusión, se puede decir que los pacientes receptores del RIRLOCTOCogen, SAMOPARBOVEC, por lo menos en el ensayo clínico fase 1-2, mostraron una mejoría clínicamente significativa de la salud articular, si bien algunos síntomas como el dolor articular mejoraron, está claro que otros permanecieron estables con una menor reversión a lo largo del tiempo, las mejorías autorreportadas por los pacientes, así como la resolución de las articulaciones diana, sustentan la idea de la mejoría general de la salud articular tras la infusión del RIRLOCTOCogen, aunque con todo, estos resultados deben interpretarse con precaución por lo ya comentado previamente, por un lado el escaso tamaño muestral y por otro el corto periodo de seguimiento. La doctora Hayakawa presentó este trabajo a propósito del impacto de la terapia génica sobre la salud articular en pacientes con hemofilia severa y concluía que el 81,2% presentaba mejoría o estabilidad del score HJHS, aproximadamente el 56% presentaba una mejoría del score GDAS, no relacionada ni con el nivel de factor 8 alcanzado ni con cambios en la funcionalidad, y en relación a los biomarcadores, decir que se observa una disminución de citocinas inflamatorias, una reducción de biomarcadores relacionados con la degradación de la matriz extracelular y un incremento de biomarcadores de formación ósea. La doctora Malek presentó los resultados del estudio XTEM pediátrico a propósito de la profilaxis con efanes octocog alfa en pacientes previamente tratados de menos de 12 años de edad, trabajo en el que participa nuestra colega y compañera la doctora Maite Álvarez Román. En este momento sabemos que alcanzar una hemostasia normal debe de ser el standard of care en nuestros pacientes y como podemos ver en la gráfica a la derecha, a medida que aumenta el nivel de protección de nuestros pacientes, vamos subiendo los peldaños de esa escalera que nos llevará a alcanzar tanto la equidad en términos de salud como la cura funcional. Efanes octocog alfa inaugura una nueva clase de factor 8 que permite lograr niveles más elevados de factor 8 y más constantes a lo largo del tiempo. Para ello recurrimos, por un lado, a la unión a la fracción constante de la inmunoglobulina, por otro, a la unión a esos fragmentos XTEM y finalmente a la presencia de un dominio de prima de 3 del factor von Willebrand que le hace independiente del factor von Willebrand de la circulación. En el estudio en fase 1 se vio que la semivida era 3-4 veces más larga en comparación al factor 8 de vida media estándar o de vida media extendida y en el estudio XTEM en fase 3 la profilaxis semanal proporciona una protección frente al sangrado superior en comparación a la profilaxis previa y una actividad de factor 8 normal o cercana al normal a los 4 días en adultos y adolescentes. Aquí vemos los criterios de elegibilidad de los pacientes pediátricos. En principio, pacientes con niveles basales de factor 8 menores del 1%, previamente tratados con concentrado de factor 8 plasmático o recombinante o bien receptores de plasma crioprecipitado. Para los pacientes entre 6 y 12 años se requiere un mínimo de 150 días de exposición, mientras que para pacientes de menos de 6 años son suficientes con 50. El endpoint primario del estudio era el desarrollo de anticuerpos inhibidores y los endpoints secundarios fueron, por un lado, la tasa anualizada de sangrados tratados por tipo y localización, la farmacocinética seguridad y tolerabilidad, el manejo en el contexto de las cirugías y el tratamiento de los sangrados. En conclusión, podemos decir que no se desarrollaron anticuerpos anti-factor 8 antidroga entre los participantes. La profilaxis con efanes octococ proporcionaba unos niveles de factor 8 altos con la administración semanal, con niveles normales o cercanos a la normalidad y, por ejemplo, a las 26 semanas, en el estado de equilibrio, se observan niveles de factor 8 mayores del 40% a los 3 días, mayores del 15% a los 5 días y mayores del 10% a los 7 días. Por otro lado, la profilaxis semanal proporcionaba una protección eficaz frente al sangrado con un 64% de pacientes sin presentar ningún sangrado, un 82% reportaban 0 sangrados articulares y el 88% 0 sangrados espontáneos. Los efectos adversos reportados están en la línea de los reportados previamente en niños con hemofilia A severa y, por tanto, la profilaxis semanal con 50 unidades por kilo de efanes octococ alfa en niños de menos de 10-12 años era bien tolerada y proporcionaba una protección altamente efectiva frente al sangrado en línea de lo reportado previamente en pacientes adultos y adolescentes. Al hilo de este estudio señalar este póster de la doctora Maita Álvarez Román donde se efectúa una comparación indirecta ajustada, un Mike, entre el efanes octococ alfa en base a los resultados del estudio clínico Xtén en adultos y el hemicizumab en base a los resultados del estudio HAVEN-3. De forma general, decir que la profilaxis con efanes octococ alfa se asocia a una mejoría de la eficacia en relación a la profilaxis con hemicizumab con una reducción de la tasa anualizada de sangrado para cualquier sangrado, sangrado tratado y sangrado articular tratado y mejoría del score HJHS. Y esa mejoría estaría ligada a los niveles de factor VIII normales o cercanos a la normalidad que se logran con el efanes octococ. La doctora Choudali presentó los resultados del Explorer 8, estudio en fase 3 que evalúa la profilaxis con concifumab en pacientes con hemofilia A o B sin inhibidores. El concifumab es un anticuerpo monoclonal anti-TFPI dirigido contra el dominio K1 de Kunitz de la molécula del TFPI de administración subcutáneo diario que se utiliza para la profilaxis del sangrado en todos los tipos de hemofilia y en este trabajo se presentan los resultados de eficacia y seguridad. Obviamente, el estudio confirma la superioridad de la profilaxis con concifumab frente al tratamiento previo a la demanda y en concreto, centrándonos en los 27 pacientes con hemofilia A, la mediana de la tasa anualizada de sangrados tratados pasó de 19.6 a 2.9 con un 33% de pacientes reportando cero sangrados y una reducción de sangrados del 86%. Por lo que se concluye que concifumab tiene el potencial para ser una de las opciones de tratamiento subcutáneo en hemofilia con concentraciones plasmáticas estables a lo largo del tiempo con una normalización del potencial de generación de trombina además de ser un producto seguro, bien tolerado, sin report de eventos tromboembólicos con los regímenes de dosificación actuales y las estrategias actuales de manejo del sangrado, además de ser efectivo para aquello para lo que se diseña que es la reducción del sangrado, la profilaxis del sangrado en comparación con el tratamiento a la demanda. Interesante también la presentación del doctor Crotó que hace una revisión de los endpoints y seguimiento de las nuevas terapias en hemofilia A y B que nos acercan a ese ideal de una hemostasia normal. En el momento actual disponemos por un lado de terapias de reposición del factor deficitario entre las cuales se incluyen la terapia génica y las terapias celulares y por otro lado las NFT o non-factor therapies, terapias de no reposición de factor que engloban los miméticos y las terapias rebalanceadoras. En relación a la hemofilia A empieza haciendo una revisión de todos los productos de vida media extendida disponibles incluyendo el Altuvio o BIP-001 con aprobación ya por la FDA haciendo hincapié en los resultados reportados desde los ensayos clínicos y aquellos aspectos más relevantes de seguridad. Para todos ellos la tasa anualizada de sangrado espontánea que reportan es cero con tasas anualizadas de sangrado articular también próximas a cero para todos ellos siendo productos por otro lado seguros y en este sentido señalar que la ocurrencia de eventos tromboembólicos fue del 1% en los pacientes incluidos en el estudio de extensión del BIP-001. A propósito de estos productos de vida media extendida no siendo el BIP-001 señalar este póster del Dr. Bernto que además de señalar que la terapia de reposición con concentrado de factor 8 continúa siendo el estándar de los cuidados en hemofilia A pone de manifiesto la importancia del área bajo la curva como marcador de la evolución del factor 8 a lo largo del tiempo tras la infusión y como ésta es superior para los productos de vida media extendida en comparación con los productos estándar. En cuanto a la terapia génica en hemofilia A se muestran los resultados de las distintas terapias génicas desde el aprobado roctavian o balactocogen roxaparbovec a otras terapias en fase de ensayo. Para el balactocogen sobre 132 pacientes podemos ver como tras la administración de una dosis hay un declínio de los niveles de factor 8 a lo largo del tiempo pasando de una mediana del 40% en la semana 52 a 16% en la semana 132 con una tasa anualizada de sangrado global mediana que cae de 2.8 a 0 tras la infusión y la no necesidad de factor 8 tras la terapia. Tema diferente es cuando se habla de los eventos adversos destacando en todos los casos la hepatotoxicidad especialmente reflejada en el aumento de la ALT que alcanza el 85% de los pacientes receptores de balactocogen roxaparbovec y que contrasta con los resultados reportados en hemofilia B. Igual abordaje se hace para presentar las terapias de no reposición de factor desde las terapias miméticas del factor 8 como el ya aprobado en Libra o en Mifizumab pasando por el Min8 también las terapias rebalanceadoras como el ya comentado anteriormente con Cifumab el Fitucidam de administración mensual subcutánea el Mastarcimab del que esperábamos se presentaran resultados en este congreso del fase del fase del fase 3 que finalmente no no se ha presentado o también la la Serpim PC que presentó algunos resultados del fase 2 en resumen podemos decir que el elevado número de opciones terapéuticas en hemofilia permitirá una individualización del abordaje terapéutico de estos pacientes la terapia génica y celular proporcionan un abordaje promisorio para mejorar cuando no sea normalizar los niveles ya sea de factor 8 de factor 9 u otras proteínas de la coagulación reduciendo la carga asociada al tratamiento se requiere un seguimiento continuo a corto y medio plazo a propósito de la variabilidad duración y seguridad de estas terapias las terapias rebalanceadoras podrían proporcionar opciones de profilaxis adicionales especialmente para subpoblaciones de pacientes que en este momento no están adecuadamente tratados con las terapias actuales el riesgo de trombosis y del aumento de la complejidad del sistema hemostático en el contexto de las comorbilidades crecientes sangrados mayores o pacientes críticos requiere de una profunda discusión y hoy en día es más importante que nunca un adecuado feedback entre el paciente y el médico la doctora Walteriotis señala si no ha llegado el momento de estandarizar la ecomúsculoesquelética en los hemofílicos y concluye que en una época de mayor disponibilidad de productos sustitutivos y no sustitutivos podemos aspirar a una protección articular más precisa y precoz no hay todavía consenso acerca de la terminología en salud articular ni de cuáles son los biomarcadores ecográficos de la artropatía hemofílica en particular de la hemorragia articular esto supone una llamada a la acción para reunir expertos en la materia y recopilar pruebas de cuáles son los mejores biomarcadores ecográficos para abordar la hemorragia subclínica y prevenir o reducir la progresión de la artropatía hemofílica se procedió también a la presentación de las guías a propósito de la anticoagulación bien sea profiláctica o terapéutica y antiagregación de los pacientes con hemofilia fruto de la colaboración de cuatro sociedades científicas de prestigio en cuya elaboración ha participado activamente el doctor Víctor Jiménez Yuste y que han sido publicadas ahora en junio en Hemasfir órgano de comunicación oficial de la EJA a men de explicar la metodología seguida en la elaboración se hace hincapié en unas consideraciones generales como pueden ser el hecho de que hay que diferenciar entre prevención primaria y secundaria el riesgo hemorrágico no sólo está determinado por el nivel de factor en plasma o el hecho de que haya que tener en cuenta las preferencias del paciente entre otros se hace una revisión de los distintos niveles valle de factor 8 factor 9 propuestos en las distintas publicaciones en la literatura científica y concluyen que es difícil estimar el riesgo trombótico de los pacientes hemofílicos es factible efectuar terapia antitrombótica en estos pacientes pero no siempre es necesaria hay que balancear cuidadosamente los riesgos individuales y son fundamentales los programas de prevención así es que no se recomienda el uso de ninguna terapia antitrombótica incluida la antiagregación simple en pacientes con hemofilia severa sin terapia de reposición de factor para la antiagregación simple se recomienda mantener un valle mínimo del factor 8 factor 9 del 1 o 5% mientras que para la doble antiagregación o para la anticoagulación oral se requiere un valle mínimo del 20% para pacientes para pacientes con hemofilia con niveles basales mayores del 20% que requieren de cualquier tipo de terapia antitrombótica recomiendan empezar la misma y no efectuar profilaxis con concentrado de factor de forma rutinaria si bien debemos monitorizar cuidadosamente la clínica hemorrágica mientras que si los niveles basales están por debajo de ese 20% con indicación para la prevención a largo plazo de complicaciones trombóticas con anticoagulación oral recomiendan no iniciar la terapia anticoagulante oral para pacientes con hemofilia severa en profilaxis con concentrados de factores en los que se considera la anticoagulación oral a largo plazo recomiendan adaptar la profilaxis de forma que se alcancen picos de factor máximo del 25% y no empezar anticoagulación adicional esto significa en la práctica que implementemos un programa de profilaxis con infusiones más frecuentes de concentrado de factor y a dosis más bajas para pacientes con hemofilia e indicación de prevención antitrombótica con antiagregación simple recomendamos empezar la antiagregación y no adaptar la terapia profiláctica con concentrado de factor en pacientes con hemofilia severa en tratamiento a demanda se recomienda empezar una profilaxis regular con concentrado de factor e iniciar la antiagregación simple y para pacientes con hemofilia severa que requieran doble antiagregación plaquetaria o anticoagulación oral por un periodo corto recomiendan adaptar la profilaxis con concentrado de factor para mantener ese valle mayor o igual del 20% recomiendan recomiendan el uso de los ACOZ sobre los antivitamínicos K en Fano valvular o enfermedad trombombólica venosa por su perfil de seguridad favorable y la posibilidad de individualizar los tratamientos y recomiendan efectuar ajustes de dosis en relación a los anticoagulantes orales de acción directa de forma similar a como se efectúan en la población general y en relación a los pacientes en profilaxis con hemififumab no advierten problemas en relación a la antiagregación simple pero no hay datos suficientes para establecer conclusiones sobre la seguridad de la doble antiagregación o la anticoagulación oral por lo que sugieren que en pacientes con hemofilia en profilaxis con concentrado de factor 8 no se efectúe el switch a hemififumab con el propósito de doble antiagregar se recomiendan las válvulas biológicas sobre las mecánicas y en cuanto a la anticoagulación posoperatoria es variable pero siempre manteniendo un valle mínimo del 20% y en relación al tromboembolismo venoso no se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica de rutina recomiendan un abordaje individual en cirugías de alto riesgo trombótico cuando está indicada se recomienda la profilaxis mecánica sobre la farmacológica y no se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica extendida además proponen finalmente distintos algoritmos de actuación en diferentes escenarios clínicos como son la filtración auricular el síndrome coronario agudo o el accidente isquémico transitorio haciendo hincapié siempre en la prevención el control de los factores de riesgo cardiovascular y el mantenimiento de estilos de vida saludables la doctora nos presenta el proyecto MAPTO a propósito de evaluar la práctica clínica en torno a la necesidad de tolerizar o no para el factor 8 a pacientes que inician la profilaxis primaria con hemififumab el racional del estudio parte de estas tres premisas que sabemos y sabemos que el riesgo de desarrollo de inhibidores es más alto en las 50 primeras exposiciones o que es infrecuente dada su eficacia la necesidad de exponerse al factor 8 por sangrado en pacientes en profilaxis con hemififumab por lo que parece que la mejor opción sería la tolerización y que no sabemos pues no sabemos por ejemplo cuál será la consecuencia de la no exposición al factor 8 sobre el riesgo de desarrollo de inhibidor si aumentará la incidencia si por el contrario disminuirá o si simplemente se podrá o se observará un retraso en la aparición esta encuesta permitirá conocer por un lado la heterogeneidad de la práctica clínica en este momento y por otro lado clarificar la necesidad de futuras investigaciones sobre esta materia de la encuesta del PEPNET respondieron 28 centros de los que 25 disponen de hemifizumab y 20 usan hemifizumab en PAPS y pacientes mínimamente tratados 4 de estos 20 centros usan factor 8 concomitantemente mientras que no lo usan los otros 16 por tanto el objetivo del MAPTO es descubrir o describir perdón la práctica clínica actual así como la perspectiva de las personas que tratan la hemofilia a nivel mundial en relación a la necesidad de tolerizar o no frente al factor 8 en los pacientes no previamente tratados con hemofilia severa en profilaxis con hemififumab el posicionamiento más reciente se presentó en este último congreso de la ISTH en el que la doctora Samantha Gou expuso un esquema de actuación en PAPS con las recomendaciones de su grupo de trabajo se describen también cómo se efectúa el seguimiento la fase de reclutamiento así como se da el contacto para participar y yo se anticipo que responden a todos aquellos que los contacten y de hecho nosotros hemos activado el centro nada más volver de Montreal el doctor Yang hace esta propuesta de nueva nomenclatura de los pacientes no previamente tratados en la era de los nuevos tratamientos de no reposición de factor una vez que en este momento el conocimiento del riesgo de desarrollo de inhibidores basado en el número de días de exposición podría impactar en las decisiones clínicas como por ejemplo cuándo iniciar la profilaxis con concentrado de factor 8 o con terapias de no reposición cómo y cuándo adicionar el concentrado de factor 8 si se emplea profilaxis con terapias de no reposición cuándo hacer el screening de inhibidores etcétera todos conocemos los pros y contras asociados al uso de terapias de no reposición en pacientes no previamente tratados entre las ventajas obviamente la prevención de la hemorragia intracranial por un inicio más precoz de la profilaxis puenteando la necesidad de insertar un portacad pero por el contrario por ejemplo también puede existir el riesgo de aparición atípica de inhibidores que podrían retrasarse y asociarse a situaciones de peligro como pueden ser las cirugías o grandes traumatismos un poco a imagen y semejanza de lo observado en cuanto a la incidencia de desarrollo de inhibidores en pacientes con formas no severas de hemofilia si asumimos que algunos niños iniciarán la profilaxis con terapia de no reposición de forma temprana no todos estarán en la misma categoría en cuanto a los días de exposición al factor unos niños serán verdaderos PAPs verdaderos pacientes no previamente tratados otros serán pacientes mínimamente simplemente pacientes mínimamente tratados y otros serán pacientes tratados de una forma clásica y en este sentido asumiendo que iniciamos la profilaxis en torno a los 9 meses de edad cuando ésta se efectúa con concentrado de factor 8 se estima que el tiempo que transcurra hasta el desarrollo de inhibidores se situaría en torno a los 4 meses pero cuando se efectúa por ejemplo hemicizumab se situaría en torno a los 13 años y medio si no consideramos la edad la propuesta de nomenclatura de los pacientes no previamente tratados considerando este ítem carece de sentido y el doctor Yang propone una nueva clasificación con 6 categorías diferentes que irían desde el paciente no previamente tratado nunca expuesto hasta un paciente previamente tratado completo que sería aquel que presente más de 75 días de exposición y podemos ver que hay una digamos diferencia en cuanto al riesgo de desarrollo de inhibidor para acabar me gustaría señalar algunos pósters que considero interesantes en primer lugar este póster presentado por el doctor Víctor Jiménez Juste que propone un algoritmo para el abordaje del paciente del sangrado en el paciente con profilaxis con hemicizumab que acude a la servicio de urgencias ya sea con o sin inhibidores frente al factor 8 este algoritmo mereció un comentario por parte del doctor Michael Macris en Twitter es un algoritmo muy sencillo y de fácil seguimiento y comprensión este otro póster es un póster presentado por la doctora Álvarez Román a propósito del análisis interín de la calidad de vida de pacientes con hemofilia sin inhibidor y sus cuidadores en España que señala que el 82% de los pacientes reciben tratamiento intravenoso más de una vez por semana el tratamiento y manejo de la hemofilia impactan en la calidad de vida de los pacientes más jóvenes en pacientes con mayor edad los ítems que más se afectan serían la salud física la perspectiva de futuro o la práctica deportiva y hay una potencial ventana de mejora y se insta a los equipos de atención a incluir la evaluación de la calidad de vida de los pacientes y cuidadores en las visitas de rutina este trabajo del doctor Berruecos señala el valor de la evaluación periódica de la salud articular para la detección del daño articular temprano si bien se desconoce el papel de la sinovitis transitoria a la hora de escalar la profilaxis y concluye que el seguimiento a largo plazo ayudará a extraer conclusiones en el futuro este otro trabajo de nuestro grupo mediterráneo reporta el daño articular en pacientes con formas no severas de hemofilia y concluye que un alto porcentaje de pacientes con hemofilia leve presentan daño articular y podrían desarrollar articulación diana los niveles basales de factor 8 o 9 se correlacionan con la capacidad de generación de trombina pero ni este parámetro ni la edad ni el nivel basal de factor predicen el daño articular en este grupo de pacientes y sugieren estudiar el daño articular en pacientes no severos por si fuera preciso implementar nuevos protocolos para el diagnóstico prevención y tratamiento del mismo y para acabar este trabajo presentado por el doctor Fran López Jaime que reporta datos en vida real sobre la correlación entre los niveles plasmáticos de hemififumab perfil procoagulante ex vivo y tasa anorizada de sangrado articular espontánea y concluye que el hemififumab proporciona una excelente protección frente al sangrado articular espontáneo aun a pesar de la alta variabilidad que pueden presentar los niveles plasmáticos entre los pacientes no existe correlación entre los niveles plasmáticos de hemififumab y el perfil procoagulante global ex vivo los test de generación de trombina y el roten muestran resultados contradictorios así con los test de generación de trombina se observa un menor potencial de generación de la misma que en voluntarios sanos pero por el contrario una función procoagulante similar o incluso más alta se observa con el roten por lo que se necesitan más estudios en el futuro para explicar estos hallazgos y su significado clínico y para acabar sin más muchas gracias para más información os recomiendo visitar la página web de la ISTH en www.isth.org muchas gracias gracias Gracias.